Buenos días de viernes Hoy me he quedado un poco dormida y no me he levantado a la hora que quería Pero bueno, tampoco es tan tarde, son las 10 y poco Así que nada, voy a ponerme a estudiar Y luego ya desayunaré todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya me voy, que como siempre se me ha hecho tarde Y os voy a enseñar así un poco Llevo unos vaqueros ¡Ay, no se enfoca! Llevo vaqueros, los botines estos Tipo moteros Jerseis de perlita Chupa de cuero Bueno, cuero Jerseis de chaleco de pelito Pañuelos y bolsito Nos vamos al cine Bueno, pues voy a despedir ya el vlog Os voy a contar un poco lo que hemos hecho Porque al final He estado toda la semana diciendo Que estaban siendo un poco aburridos los vlogs Porque no estaba haciendo muchas cosas Pero que cuando llegara el viernes iba a ser más entretenido Porque iba a ir al cine y todo Y al final no he grabado Porque es que salir de mi casa y como que se me olvida Y me he acordado cuando ya he salido del cine Entonces he grabado como he podido algo del cine y tal Pero... Uy, que vergüenza que hay gente detrás Pero eso se me olvida completamente Lo siento Hoy con el foco Uff Lo siento mucho Y... Y nada Hemos estado en el cine Que hemos ido a verlas de Perfectos Desconocidos La verdad que ha estado muy chula Es un poco rara Porque las películas de Alex de la iglesia Siempre son un poco raras Pero ha estado guay Divertidas Y... Después del cine hemos dado un paseo Y nos hemos ido a Casa de Geray Que hemos cenado allí y eso Y nada Ya son las doce y media pasadas Y nos vamos ya A por el coche que me voy a llevar a mi casa Y nada Al final mañana Lo del paso ese que os dije Oye que al final Digo voy a hacer tal cosa Y luego al final Nunca la hago Voy a pasar de decir ya Voy a hacer no sé qué Porque luego siempre se cancelan los planes Que mañana por la mañana Y vamos a ir a ver Lo del paso que os comenté Pero al final mi amiga no puede Y yo voy a aprovechar para quedarme estudiando Así que nada Mañana intentaré grabar A ver si hacemos algo Y os grabo Y nada Nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!